¿Qué suerte tuviste, Casilda? Es una suerte que tu marido se te fuera tan pronto. ¡Por Dios, señora! ¿Cómo puede decir eso? No sabe usted lo que le he hecho yo de menos. ¿Y sabe? Creo que ha venido a visitarme desde el otro mundo. Ay, por favor, Casilda. Eso es porque se te fue muy pronto, lo que yo digo. Pero hazme caso. Con los años, el matrimonio se va secando como un melón al sol. Al menos a ti te queda un bonito recuerdo. Yo ya se lo dije. Preferiría tener a mi Martín a mi lado. Y usted no se amostace tanto con el señor. Don Liberto sigue bebiendo el viento por usted. Eso lo dirás tú. Yo lo veo frío, como una sardina recién pescada. La última vez que me llamó Bonita fue para que le acercara a un periódico, y de eso ya hace muchos años. ¿Cómo estás, Rosina? Bueno, padre, igual que ayer, igual que estaré mañana. Para mí todos los días son iguales. Tan solo me queda esperar a que el señor se me lleve. Arriba ese ánimo, que para eso aún faltan muchos años. No tanto, padre. Es que no estoy en mi mejor momento. La da se le cae a una encima cuando menos se lo espera. Anda la tuna cantando en esos boletos de amor A una goza señorita que le robó el corazón Anda la tuna ensayando, entonando con fervor Una dulce serenata van cantando con pasión Una dulce serenata van cantando con pasión ¡Pasa la tuna rondando! Buscando en cada balcón a una bellísima dama que inspiró esta canción. Anda la tuna cantando intensos sonetos de amor a una hermosa señorita que me robó el corazón. A una hermosa señorita que me robó el corazón. Pues... Todo esto lo hago, cariño, para demostrarte el gran amor que te tengo. Eres... Eres la mujer más bonita, más hermosa y más especial que he conocido nunca. Y no puedo hacer otra cosa que caer rendido a tus pies. Yo no puedo más que decir que soy muy feliz porque mi marido me quiere. Como el primer día. Desde luego tu señora pasa de estar en las más terribles de las tristezas a estar con unas castañeras en un segundo. Ay padre, si yo le contara. Gracias. 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 Gracias.